Creo que no se mete el agua, creo que no se mete el agua Ajaja, no se mete No, no, si se mete, si se mete Pero gente, antes de continuar con el video Hace rato me acordé, mientras estaba echándome una batalla de beatbox con mi aire acondicionado Que tenía que presentarles a Brave Brave es uno de los navegadores más rápidos en la actualidad Incluso puede llegar a ser tres veces más rápido cualquier otro navegador Este navegador tiene algo muy interesante Y es que puede llegar a ganar recompensas con simplemente usarlo Así es, tú puedes escoger la cantidad de anuncios que quieres ver de vez en cuando con el tiempo Para ganar bats ¿Y qué es un bat? Bat es la criptomoneda que tiene este navegador Cuenta con su propia criptomoneda La cual puede llegar a intercambiarla por recompensas Literalmente te estoy diciendo que existe un navegador que aparte de ser muy seguro Puede llegar a ganar muchísimas recompensas por solo utilizarlo Con seguridad me refiero a que Brave no vende tu información Así que siéntete libre de hacer búsquedas con él Y ver batallas de changos muy grosos peleando Obviamente no busco eso Así que gente, los invito a que vayan a probar Brave Les voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video Y también lo voy a dejar en un comentario fijado Así que ahora sí, sí, nada más que decir Continuemos con el video ¿Hola, YouTube? Sí, hola Ay, estoy muy nervioso para abrir una vez Vamos a salir en el arbusto, creo que salimos ahí Ahí estoy yo Ahí estás tú Pero es el de naranja, creo, ¿eh? ¿Te mueves todo piola o no? Pues sí, no, no sé como un pato ¿Ah, puedes abrir las alas? ¿Cómo? Bueno, si te digo, no sé, con R Ah, sí, 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 sí Te dirías el mando Con control agachete, vale, vale Ah, con control, vale Bueno, yo, yo El teclado Ah, vale, que arriba salen los controles justo, ¿eh? ¿Cómo lo agarro? Ah, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo una lata ¡Uuuh! Te veo bonito ¡Nice! Nice, nice, nice Somos patos, literalmente Buenas tardes Buenas tardes, joven Aquí empieza Ya, ya, empieza, empieza lo chido Ahora sí viene lo chido A ver, creo que aquí nos deben de entregar Ya lleva Sandy, ya está robando cosas Vale, creo que nos deberían de dejar tareas ya Vale, son unas tareas Vale, tenemos que hacer todo esto Mojar al jardinero Vale, ya ves por dónde va el juego, ¿no? Ajá Vale, hay que entrar al jardín Eh, me imagino que tenemos que buscar una llave Pero aunque afuera tirada, abre una llave Ah, vale La, la, el radio, el radio, prendelo A lo mejor viene el señor ese Ah, verdad, verdad, claro Ahí, ahí, ahí Ah, no, sí Ahí está ¿Y eso? No sé Escuchó algo, ¿eh? El tren Ahí viene, 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 viene Aguas, aguas, aguas Que creo que te va a seguir, eh Creo que te va a seguir Ah, vale, abrió la puerta ¡Etra jardín, entra jardín! La llave, la llave, la llave ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Ay, Dios! La llave, la llave, la llave, la llave Quita, quita Se la quito No, no me deja, conches Llévene, llévene, llévene Ah, no le quité Pero esto creo que no Vale, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Ah, quita la llave, quita la llave Ah, me partimos La llave, la llave, la llave ¡Jajá! Ya puede, señor No me deja Hijo de su madre ¡Oh, no! ¡Le apagó! No ¡Eh! Se lo quitaste, se lo quitaste Dale, dale, dale Pío, dale Ya hicimos una tarea Vale, vale, vale Tenemos que mojarlo Veo una llave, una manguera aquí Ah, vale, mira Ya lo estoy viendo, lo estoy viendo Mira, ¿ves esto de aquí? Si la prendemos de allá Probablemente estas cosas Son de las que esparcen agua Entonces tenemos que traerlo para acá A ver, a ver Si la prendo, ¿qué pasa? Mira, mira, mira ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, te vengo! No, no, ven, ven, ven Dale agua ¡No! Corre, corre, corre Creo que no se mete al agua Creo que no se mete al agua ¡Ja, ja, ja! No se mete ¡No! ¡Sí se mete! ¡Sí se mete! Vete para acá, vete para acá ¿Lo mojamos? Ven, 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 sí, sí Corre, corre, corre Mira, está abierta la llave Está abierta la llave Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí, aquí, aquí ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Qué se moja? Que se moje ¡Ahí está, ahí está! Pío la pío la pío Creo que se mojó, ¿no? Se mojó, ¿no? ¡Eh, pero igual, igual viene! ¿Y las llaves para qué sirven? ¡Ah! ¡Me la quito, me la quito, me la quito! ¡Me la quito, me la quito, me la quito! ¡Me la quito, me la quito! Se la quito, se la quito No, no, no me deja ¡No me deja, agárrala! ¡La llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo! Vale, creo que ya no me sigue ¿La tienes? Sí, las tengo, las tengo, las tengo A ver, otra tarea Que nada más tenemos que hacer Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol Tirar el rastrillo al estanque Vale, hay que bujar el rastrillo Sí, sí, hay que Está fácil ¡Ah, casa, casa, casa! Es esto Vale, y las llaves para... Ah, vale, ahí está el sombrero, ¿eh? Vale, llévatelo, llévatelo Yo me voy a llevar el sombrero A ver si sirve de algo Ah, va, va, va No puedo agarrar Agárralo No, agarra Pero para, pero... Salta Esto de... ¡Ah! No, viene, viene, viene ¡Ah, la madre! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Hala! Te levantó, te levantó ¿Qué pasa? ¿Quién es esa parra? ¿Qué le haces? Vale, yo me llevo eso entonces ¡Ah, parra! Me la llevo, me la llevo, me la llevo Vale, me llevo eso, me llevo eso Tenemos que tirarlo al río, ¿no? ¿O qué? ¡Hestia, al río! Dale, 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 dale ¿Dónde está la puerta? ¡Corre! ¡Quién pelea, aquí! Creo que ya la hice, creo que ya la hice Creo que no viene ¡Corre, ganso, corre! Vale, a tiro ¡Ahí está! Vale, piola Ahora, hay que llevar esto Para el picnic Porque también era un... ¿Ah, si era? Lleva la manta... Ah, vale, aquí está, mira Zanahoria Ah, vale, tenemos que robarle cosas Ah, chingado, puedo agarrar La calabaza, como bien decía Vale, la calabaza, la calabaza Llévatela, llévatela Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Esto pesa un poco, parra A ver, no sé realmente ¿Quién hace un picnic Con una calabaza tan grande? Ah, no, ¿qué? Radio Radio, radio, radio Ah, tenemos que traer la radio Vale, vale, sodio Sodio, Dios mío ¿Dónde está la radio? Vale, mermelada, mermelada Lo voy a distraer para que no vaya para allá Yo lo distraigo, yo lo distraigo Me la llevo, me la llevo, me la llevo No, es que nos puede quitar las cotas Distráelo, distráelo Sí, sí, sí No me dejas salir La suelto Ah, y bueno, voy a venir para acá abajo Está buscando la pala, está buscando la pala Ya, no importa, no importa Ahí está el termo Ah, vale, sí, sí, sí Y la radio es esta Vale, vale, la radio está ahí Agarra Apunta Aguas, 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 aguas No Me la llevo, me la llevo, me la llevo Fuga, 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 fuga No, no me la vas a escapar No, no me la quito, me la quito Vale, lléame Corre, corre, corre Le quito las llaves Dale, dale, llévalo, llévalo Te sigo, te sigo Y tiro esto Listo, bajo el otro Vamos Corre, corre, corre Fuga, fuga, fuga Dale, gato Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Tenemos que hacer ahora que se ponga el sombrero el otro Pero, ¿cómo le hacemos que se quite el sombrero? No, la gota es como coger el sombrero Oh, es verdad Ahí se medio agachó Vale, tenemos que hacer algo que Tenemos que hacer que junte algo que Lo que se pueda agachar Ah, ¿la bota? ¿Cómo caminaste? ¿Qué hiciste, gato? Lo hubié, lo hubié el señor Estoy caminando en tifos, dando vueltas Qué pedo Qué pedo que hiciste Vale, hay un martillo arriba Vale, ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Que vaya a estar clavando Oye, espera ¿Qué pasa? Tengo una idea, tengo una idea Creo que lo he visto Espera, cuando vaya a martillar Le voy a pitar Le voy a pitar Menso ¡Quita la verdad! No Ahí está, ahí está, ahí está Me llevo cartel Vale, vale Tengo una idea, tengo una idea No, no, no Tú le haces Y yo me voy a poner por este lado O sea, tú hazle y yo Y cuando se caiga A ver si se lo puedo quitar Ahí, ahí, ahí ¿Sabes? No, pero creo que no se va a caer ya, ¿no? Vale Lo tienes, lo tienes Tengo, lo tengo, lo tengo Bueno Corre, corre, corre Hay que se que se ponga la otra Hay que se que se ponga la otra No, 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 no Llévatelo, llévatelo No, se lo llevas No Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido ¿Acaso no lo viste venir? Vale, yo me iría para allá Para el lado donde tú estás Para acá, para acá Para ese lado Ahí está, ahí está Decimos que se pusiera el sombrero Vale, vale Perfecto, vale Pasamos al siguiente nivel, ¿eh? No, como otro mundo Es otro mundo Es otro nivel O sea, aquel era granjero Ahorita estamos en otra zona Hay un niño Vale, a este niño le tenemos que hacer cosillas Que yo sepa Vale, te gusta el balón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira Para tu truco ¿Se puede? De la lleva a Messi ¡Messi chiquito! ¡Messi pato! ¿Enoja? ¿Cómo que se? ¿Cómo que se? ¡Cámonos que eso eroja! Pítale, 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 pítale Pobre niño ¡Fuéltame a la verga! Vale, vale Hay que ver ¡Oh, la señora, la señora, la señora, la señora! La doña, busco la doña Encerrar el chico en la cabina Uy, qué culero Hacer que el chico Use las gafas equivocadas Tenemos que hacer que ese niño Se equivoque de gafas Vale, aquí hay gafas Aquí hay gafas Me llevo otra ¡Me sigue, me sigue, me sigue! No, me sigue para acá La culera ¡Distráela, distráela, distráela! ¡No, me la puso la pita! ¡No, pichidoña! Eh, tenemos que hacer que el niño Se ponga esas gafas Pero, ¿cómo hacemos que se agache? ¿De hacer? No, creo que... ¡Ahí está! Le quité, le quité la... Le desajude... Ya, cabrón, hable bien ¡Le quito las gafas! ¡Sí! ¡Le quité las gafas! ¡Le quité las gafas! ¡Ahora, trae las otras! ¡Trae las otras! ¡Trae las otras! ¡No! ¡Ah! ¡Me van a patear! ¡No, no, no, no! ¡Dásela al niño! ¡Dásela al niño! ¡Dásela al niño! ¡Pónsela en la cara! ¡No, no! ¡Vale! ¡Vale esas! ¡Vale! ¡Ah! ¡No las agarra! ¡Esa es la señora! ¡Ah! ¡Pues esa! ¡Ahí está! ¡Se las di, se las di, se las di! ¡Dale, ya! ¡Déjase, se las deja, se las deja! ¡Ah! ¡No importa! ¡Ya, ya, ya! ¡Le decimos, le decimos, le decimos! ¡Meter al niño a la cabina! ¡Tenemos que meterlo acá, eh! ¡Pero tenemos que corretearlo! Creo, para que se meta A ver, creo, creo A ver, hay que corretearlo Porque corre el niño Asústalo, asústalo ¡Ahí está, ahí está! Córtalo Dale, 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 dale ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Ahí está! ¿Tenemos que cerrarle? ¡Ahí está! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Salgo en la tele! ¡Salgo en la tele, mamá! ¡Mírame! Ahora tenemos... ¡Uy, chingado! Tenemos que hacer que rompa la escoba ¿Pero cómo? Igual se la puedo quitar por la espalda ¡Quita! ¡Oh, vale, quita! ¡Vamos, vamos! ¡Cállale, cállale! ¡Vamos! ¡Ah, se rompió, se rompió! ¡Se cae! ¡Ah, vale! En este carrito tenemos que echar cosas, ¿eh? Vale, a la vez ¿Tú crees? Sí, sí Ahí, es una emisión Vale, tráelo para acá Productos de limpieza, frutas y verduras ¿Qué está? ¿Hace medio del pelo? Mira, por ejemplo Y tenemos que echarlo a la cesta, ¿no? Sí ¡Va, tenga, déjole la chanda! ¡Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Ala, guala, 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 guala! ¡Tu madre! ¡Aah! Vale, vale Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo Hija de su madre No creo que es cierto, ¿eh? No creo que sigue, no creo que sigue hasta acá Hasta y hasta arriba ¿Hace más rápido? ¿Hoy es tu madre? ¡Guata fàs! ¿Qué le pasa a Dios mío? ¿Cómo corré tanto? ¡Cómo corré tanto! No Su madre, llevo confundido media hora Pensando que yo era tú Estás bien, pendejo Las cosas que Ya está, ya está, ya está ¡Haltra! Por fin Por fin, por fin que más falta frutas y verduras vale tenemos que llevarle yo creo que las frutas y verduras son o sea el tomate es verdura y el costado es una naranja ok ya yo voy a agarrar ese vale dale 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 yo me llevo este no su madre escógele piche vieja se le murió la cabeza que pido dale 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 ahí está falta la verdura este y se lo suelta yo agarra este dale 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 que nos falta producto de limpieza que creo que es este de acá arriba la distraigo dale 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 no me sigue me sigue que no haya las cosas que no hay en las cosas porque se la lleva ahí está agarrala otra cosa agárrala agárrala otra cosa deja ver si puedo agarrar otra cosa lo tengo lo tengo lo tengo llévatelo 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 dale 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 Toma, ya está, ya está